Pues me iré acercando yo así, ¿vale? Vale, sí A ver, ahí Te la hemos petado ya, sí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Así Lo he puesto Que acabo, que acabo Pensaba que podíamos ir a sol a andar por sol A ver A ver Un placer, hombre Vale, chicos A lo mejor tenemos que empezar a movernos, ¿eh? A la siguiente tienda Un placer Nos vamos a las bancas, ¿cómo? Pero es allá o allá Eh, la cual está ahí Espérame, estoy Ahí ¡Ey! 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 Es el primero en snipear, ¿eh? ¡Qué grande, tío! ¿Qué tal? No, 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 no ¡A ver! 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 ¡No lo tomo yo! ¡Ahí! ¡Patata! ¡Ahí está! ¡Menos, Mike! ¡Casi que lo voy a hacer! Buscar en mi base de datos. A buscar. Buscar... ¡Bip! 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 No tienes que pulsar el botón para la base de datos. ¡Vamos! ¡Dime, la pulsada! ¡Ahí está! ¡No, pues! ¡A ver! Vale, esta tienda nos la han cerrado para nosotros exclusivamente para enseñar la nueva ¿A quién te cojones si te desconsciente? Sí, porque ha dicho el nombre. Vale, si venís, regala a los primeros que vengan. No, no, encima de casa. ¡Lumius! ¡No lo dices! ¿Sabes que yo gané? El estadio de los limones. ¿Qué hiciste en mi candidato en Madrid? Y mi madre no me quiso llevar. ¿Cómo? El sorteo que hiciste de los limones. Sí. Yo lo gané. Y mi madre no me quiso llevar. Porque era menor de edad. ¡Hostia! Toma. ¿Pero qué ganaste? Ganaste el limón. O sea, gané el vitán gris contigo. Ah, el vitán gris. Ah, lo de falta, ¿no? Sí. ¡Ay, Dios! Chicos, os voy a enseñar una cosa, ¿vale? Y tenéis que intentar alivinar. O sea, tiene como una pista pequeña de quién va a ser el sponsor de mañana en la velada, ¿vale? Un luchador. Voy a sacar la nueva dirección, ¿vale? Y os voy a enseñar la parte trasera porque te hace spoiler. Pero a ver si lo delivináis. Tres. Tres. Dos. Uno. Ahí está. No, no. A ver. ¡Eh! ¿Cómo? ¿Quién sabe? Dijo que quería en español. Y aquí lo tenía. ¿Cómo, cómo, cómo? Que quería patrocinar en español este año. Sí, porque te lo preguntaste a alguien. Ya. No sé, pero tú sabes mucho. No sé. No sé. No sé. ¡Chocas, guapo! Son todo colaboraciones. Sí, pero ¿con quién? Este, quién es la rana esta. Ah, pues... ¡Sabe solo! Eso es una rana. ¡¿Qué duro?! ¡No! ¿Sabes cuánto tiempo lo he dicho? No es la rana. Esta no es la rana de un anime. Me suena un montón. Son todo colaboraciones. Sí, pero ¿de quién es la rana chat? ¿Y por qué me preguntaste a alguien? Yo qué sé. ¿El chat sabe cuánto está? ¡Sí! 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 ¿Qué sabéis ahora? Va a dar un regalito a la gente. ¡Eh! ¡No! 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 El de Sara. ¿Quién quieres que le toque? ¿Sonic también? ¡Uh! ¡No puede apretar hasta Sonic! No, 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 no. No puede apretar. Y si lo hay, ya nos ha gastado. A ver si le toca a ella. ¡Ojo! 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 ¡Una mierda! ¡Es una mierda! ¡Es una mierda! ¿Qué? ¿Ves? Voy a dejar esto aquí. Exactamente lo que te decía. A ver. A ver. A ver. ¿Quieres...? Necesitas ir un poco mindy y salir a saludar a la gente. Yo crees tú me pondré ahí en medio de todos. ¿Órale? ¿Vamos? Oiga, sal. No, no, pero sal. Muy bien, porque quiero que te des un baño de... ¡Báquete! ¡Báquete! ¡Métete ahí en medio! ¡Cien! 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 ¡Dos! ¡Tres, tres, tres! ¡Tres! ¡Tres! ¡Mira lo más! ¡Ah, lo que salga a su libro! ¡El libro! ¡Oh! ¡A la Round the World! ¿Esto es tu libro? ¡Me lo dieron! ¡Me lo hicieron! ¡Mira! ¡Ah, pero que te lo han hecho! ¡Sí, me lo han hecho! ¡Es un gran libro! ¡Un libro! ¡Es increíble! ¡Mira! ¡Y son lugares de donde... ¡Mirá! 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 Tío, qué locura. Son los mejores, gente. Son los mejores. Ahora yo les voy a hacer. Qué loco, tío. Qué loco, tío. Rubio, es que estoy coque. Coque. Se habrá confundido por el coque. ¿Qué tal? Toma una foto, por favor. ¿Rubio? Sí. Claro, Luis. Nada, tío, tío. Dame una foto con él. Dame una. Dame, dame. Dame, dame. Dame, dame. Dame, dame. Dame. Dame, dame. ¿Qué? Sí, dame. Gracias, chicos. ¡Bien! 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 Rubius, a ese no, que me pide cosas. A ese no, que viene a pedirme una movida. A mí yo me sé que... Perdón. Ha venido el Junkie número uno de Twitch. Yo. Yo, yo he apreciado un montón, lo jugaba un montón cuando tenía 16 años, 17, esto es un poquito de función. Ah, es que hay que moverlo. Vale, va a cogerlo para aquí. Eso no era tanto como podido, tenía que ser un genio.